Los dirigentes regionales y comunales del profesorado señalaron que la suspensión de labores se realizará para forzar al gobierno a que retire del trámite parlamentario el proyecto de ley sobre la carrera docente, que los profesores consideran un retroceso en los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación y una propuesta espuria ya que nunca fue presentada o consultada con el magisterio. Al respecto, el concejal y presidente regional del Colegio de Profesores, Pedro Cisternas, señaló que una vez que el gobierno presentó dicho proyecto de ley al Parlamento, recién fue conocido por el profesorado y este, luego de someter el proyecto a consulta en asambleas generales, fue rechazado en un 97% por las bases, lo que indica que una abrumadora mayoría de los profesores de Chile rechazan esta iniciativa, así como está en la actualidad. No nos gusta, digamos, movilizarnos, digamos, de por sí, pero esta vez hay más razones que nunca para que los profesores chilenos puedan paralizar sus actividades en tanto este proyecto nos lanza a la competencia por un pozo de dinero que va a formar parte de nuestro aumento salarial, no entendiendo que el éxito de todo proceso pedagógico tiene que ver con el trabajo colaborativo y no competitivo. Este proyecto de ley nos encasilla en cinco tramos que ahonda el llamado agobio laboral, cosa que nosotros pensábamos que este proyecto se iba a disminuir, hoy día vamos a tener que resolver. Respecto a la movilización, el profesor Pedro Cisternas pidió comprensión a los apoderados y recordó que la paralización tiene como objetivo presionar al gobierno para que mejore las condiciones laborales del magisterio, ya que dijo, la reforma de la educación parte por mejorar la situación de los profesores. Finalmente, ¿qué le diría usted a los apoderados que no van a poder mandar a sus niños a los colegios porque van a estar en paro? Toda la comprensión del mundo a nuestros apoderados de los colegios municipales, lo que estamos haciendo nosotros hoy día es luchar porque las condiciones de enseñanza en nuestros colegios cambian, se modifiquen y esto va a redundar verdaderamente en calidad de educación futura para nuestros niños. La educación, la calidad de la educación pasa por un mejoramiento de los profesores, de las condiciones de enseñanza. No hablo de mejoramiento remuneracional, no hablo de pesos más, pesos menos. Estoy hablando de las condiciones en que se enseña, que el profesor pueda conocer de manera integral a sus alumnos, cosa que hoy día no puede por esta sobrecarga y trabajo que hay en el aula, que conocemos a veces un nombre o un número en la lista y de aquí a fin de año no sabemos a qué alumnos estamos formando o no. El dirigente indicó que comprometieron su adhesión a la movilización los profesores de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Guara y Camiña. Se indicó además que además de la paralización de actividades en los colegios, este lunes el Colegio de Profesores convocó una marcha pacífica por las calles céntricas a la cual ya comprometieron su apoyo los alumnos de las carreras de pedagogía de las universidades locales. El lunes por la tarde, en tanto, en la sede gremial del Colegio de Profesores de Calle Vivar, se iniciarán los cabildos pedagógicos que consistirán en asambleas generales para debatir e informar sobre los nuevos anuncios que realiza el gobierno respecto a las razones que motivaron estas razones que motivaron.